El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 24 de diciembre recordamos a San Viator y San Justo. Existe una comunidad religiosos, educadores que tienen como santo protector a San Viator y les dan el nombre de este santo a sus colegios. Cuando era niño, su madre lo presentó al obispo San Justo y le pidió que lo instruyera en la religión. El anciano obispo se dio cuenta de que este joven poseía grandes cualidades para la vida espiritual y se dedicó con todo esmero a prepararlo para el sacerdocio. Le dio las técnicas para dar bien las clases de catecismo y pronto ya Viator era un excelente catequista. Su mayor placer lo encontraba en dedicar horas y horas a enseñar catecismo a los niños. Aprendió muy bien el arte de escribir en bellas letras y así llegó a ser copias de la Sagrada Biblia y de otros libros religiosos para el uso del templo. A San Viator lo pintan junto a San Justo, deteniendo a una multitud que quiere linchar a un pobre hombre que sufrió un ataque de locura. El fugitivo se refugió en el templo y Viator y su obispo lo defendieron de los furiosos que deseaban acabar con su vida. El obispo justo deseaba dedicarse por completo a la vida de oración y penitencia, dejando la bella ciudad de León. Se fue para el terrible desierto de Egipto a vivir con los demás monjes, ayunando, meditando y haciendo penitencia. Se propusieron no decir quiénes eran. Y así en el monasterio del desierto los trataron como extraños ordinarios. Los monjes los hicieron esperar siete días a las afueras del convento, aguantando sed e interperie. Después de que llevaban muchos años allí como desconocidos, un día llegaron unos cristianos de León a pedir ser admitidos como monjes, y al ver allí a San Justo y San Viator exclamaron Pero si estos son nuestros obispos y su secretario, los monjes se admiraron de que estos dos hombres tan importantes hubieran pasado allí tanto tiempo desconocidos, haciendo penitencia como unos pobres pecadores. Llegó una comisión de León a llevarse a la ciudad a los santos monjes, pero Justo y Viator les hablaron tan hermosamente de lo provechosa que es la vida de oración y meditación de un monasterio, que los que habían llegado a llevárselos para la ciudad se quedaron allí de religiosos también. En diciembre del año 390, el anciano Justo se sintió morir, y al ver que su fiel discípulo lloraba tan amargamente, usted le dijo, los dos hemos luchado juntos en esta vida para agradar a Dios, y los dos iremos también en compañía a su reino celestial. Compañeros inseparables en la vida, en la muerte, no dejen que ni un solo día de rogar por nosotros, para que vayamos también con todos nuestros familiares y amigos a acompañarlos en la gloria eterna. La gloria eterna